Si el pueblo sigue con su timidez, yo le aseguro a ustedes que ustedes verán mucho del Penco y por mucho tiempo de Danilo. Que a propósito, yo le tengo por ahí unos videitos para que ustedes vean, no sé si usted tiene el video número 5, señor director, y 5.1, para que ustedes vean cómo es que los ricos de este país viven. Él sufre de pérdida de memoria cuando va a hablar, ¿verdad?, públicamente el Penco y comete lapsos mentales que usted diría que, y tiene algunas falencias neuronales, que usted diría, de acuerdo al coeficiente intelectual de Kershain-Tekni, pues no podría decir llegó al nivel de imbécil, pero no lo creo. Yo creo más bien que se hace el pendejo, porque tuvo la bendición como la Uyama. ¿Ustedes saben cómo es la flor de Uyama? Ustedes no sabían. Nace con la flor en donde usted se sienta. Son dichosas. Él nació con la flor ahí. Muy dichoso. Yo le diré después a, yo le explicaré al ruso después. No te preocupes, a nivel individual. Y yo quiero que ustedes vean, así como yo le puse hace poco a Leonel cantando, nunca a propósito, canta malísimo. Y a un reguero de Lambón y tumba polvo aplaudiéndolo. No hay una cosa más grande que tener poder. Y el reguero de Lambón es siempre. Pero yo vi ahí como a Juan Ramón Gómez de un empleado se arrodilló y le besó los pies. Era un acto lambisquero, el más denigrante que he visto de un ser humano. Para que ustedes vean cómo es el dominicano. El dominicano aquí no le rinde honor al hombre intelectual, al hombre preparado, al científico. No, no, no. Le rinde honor al dominicano a los cuartos y a los cargos. Por eso es que nadie quiere apearse. Usted no vea lo que dijo un PLDista. Que no hay una cosa más parecida al paraíso que estar en el poder. Y que no hay una cosa más cercana a Dios que un presidente. Escuche que es blasfemia del PLD. Sí. De ahí es que viene. De jefe, oh, pero claro, del tributo al jefe. Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Ponga eso ahí y gócelo. Dele volumen. ¡Uepa! ¡Qué buenos son los cuartos, carajo! ¡Qué bueno ese rico! Y es que es rico y tiene cuartos. Y qué bueno estar bueno. Porque de una vez lo pone bueno. En este país, es el único país del mundo en que el dinero te pone bonito. Tú puedes ver un feo nuclear. Y te dice una muchacha, no, él es cristiano. Muy católico. Y mira, se ve bien. ¿Eh? ¡Ay, compadre! Venga aquí. Mientras ustedes se están matando abajo, con su trago en mano, está bailando, muchacha bonita de los algodones. ¡Qué bueno! Es tener dinero y estar bien. Por eso es que yo digo, y lo analicé ayer. Ustedes no verán este comentario en ningún lugar. Y lo repito por segunda vez. ¿Gonzalo Castillo es el candidato? No. El candidato es Danilo. Gonzalo es el mimo, el tótem, la marioneta. Gonzalo es la pantomima del que dirige detrás del poder, que es Danilo. Danilo es el candidato. Por eso en todos los eventos políticos no ha hablado Gonzalo. En la reunión de los delegados para las elecciones municipales, no habló Gonzalo. Habló Danilo. Que dijo que como vota el 50%, él va a disponer de los recursos para que su partido gane el 70% de las elecciones municipales. Y repitió otra vez. Y Gonzalo no tiene que hablar. Tenemos que cuidarlo y protegerlo. ¿Cuidarlo de quién? De él mismo. Protegerlo de sus falencias neuronales. De las falencias neuronales. De sus carencias de discurso. De su torpeza en el uso del lenguaje. De su falta de preparación en el discurso político. De un léxico reducido. Propio de un hombre que ha sido utilizado como un instrumento para las empresas que él ha respaldado. Y desde el Estado, dirigir la cartera más importante. ¿Usted conoce a alguno, exceptuando a Eduardo Estrella, que haya pasado por obras públicas, que haya salido más pobre? La cartera que hace millonarios y que mantiene a los presidentes en el poder. ¿Por qué no? Domínguez Brito. ¿Por qué no, Andrés Navarro? ¿Por qué no? ¿Cuálquiera? ¿Cuál más? Reinaldo Pared Pérez. Francisco Javier. ¿Cómo se llama el otro negro que se hizo millonario, que dijo que no salió con una mano atrás y otra adelante? ¿Eh? Melanio Paredes también. Que yo no sé cómo con un borrador y una tiza se hizo millonario. ¿Por qué no? Porque eso tiene sus proyectos individuales. Y este no. Este es el muchacho demandado que puede dirigir ahí. Y usted verá, escríbalo hoy, anote la fecha, estamos a 17 de enero. Pero, como él sale del poder y no va a tener más nada, la presidencia que le han dado temporal a Juan Temisto Clermontá, cuando se vaya a despedir del poder, si es que gana Gonzalo, y yo he dicho que solamente un milagro a lo mejor permitirá que Luis Abinader gane. Porque si ya aceptaron el voto automatizado, si ya aceptaron los celulares, si ya aceptaron que todo está bien y que todo está bonito, pues está contento Gonzalo, no dice nada. Tenemos nuestra cuestión, nuestro chanchullo hecho, está feliz. Y la oposición chupándose un bolón. Y Luis Abinader diciendo, ya ganamos. Y Leonel restándole votos, preparando su proyecto para el 24. ¿Verdad? Porque él sabe que ahora Leonel no va para ningún lado, ahora él lo sabe. Leonel lo que está luchando ahora por colocarse, para que le llegue a Luis Abinader y tener cuota de poder de su gente, para tener donde colocar a su gente. Porque, a pesar de que Danilo le ha dejado, lo tiene bajo observación a lo que tiene ahí. Y ustedes saben que los que ganen en las elecciones congresuales y municipales, que sean de Leonel, le van a hacer oposición a su propio ex gobierno del PLD.